En Mujerón también nos vestimos de Halloween y el día de hoy recrearemos en Historias Mujerón un outfit escalofriante, sexy y único con prendas de Mujerón. A veces no amanezco con el cutis perfecto y es una herramienta muy importante el maquillaje para mí y para todos. Nos acompaña una experta en el ámbito del make up, bienvenida Kimberly, gracias por asistir a Historias Mujerón. Muchas gracias por la invitación, de verdad súper agradecida, vamos a ver qué sale en todo este trabajo que tenemos aquí en Mujerón. Además hoy contamos con la presencia de una hermosa modelo, Jotsana, de la agencia de Lutz que nos desfilará los outfits más actuales de Mujerón y el arte de nuestra invitada. Ya que en la actualidad el maquillaje vive en la mejor época, cuéntanos Kimberly, ¿hace cuánto te dedicas a este? Empecé desde el periodo de la pandemia con este arte, pero viviendo el maquillaje como tal desde hace nueve meses. ¿Cómo divides tu tiempo para estar así de hermosa, pero también tener tiempo para trabajar y estar con tu familia? Estoy como ama de casa y es súper duro, tengo dos niños y es fuerte manejar el tiempo normalmente para trabajar y dedicarme a este arte. Sin embargo, yo creo que lo importante es empezar, iniciar en el mundo, dedicarse de lleno. ¿Por qué te decidiste por el maquillaje? Desde muy pequeña soy, como quien dice, la persona de la casa, la prima, la sobrina, la hermana que maquilla y arregla mujeres en mi familia. La clave para lucir siempre increíble es una buena sonrisa y la confianza que transmites. A ella siempre la veo regia de pies a cabeza. ¿Cuál es tu outfit para maquilladora o cuál es tu estilo? Bueno, si me hablas personalmente, yo siempre ando relajada. Puedo tener el outfit de punta en blanco, pero con zapatos deportivos. Kimberly, cuando escuchas la palabra mujerón, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pienso en mi madre. Ha sido un gran ejemplo para mí y sin duda es una mujer guerrera, luchadora, trabajadora. Ay, Dios mío, me pongo a llorar. ¿Cuál es tu outfit perfecto para este estilo? Sin duda está muy en tendencia Katrina. Katrina mexicana, Katrina glan, Katrina soft glan. Tienen variedad. Sin duda pueden colocarse un outfit de color negro que les va a ser versátil con todo el make-up que se puedan hacer. Kimberly, ¿y el maquillaje que me hiciste hoy de diosa fue combinado como algo de glan, de día? ¿Cómo lo combinaste? Efectivamente fue un maquillaje soft glan con pigmento. Trabajamos el rostro de día pero iluminado con una piel totalmente hidratada. Pueden ver las diferentes opciones que tiene mujerón para Halloween, combinándolo con un buen maquillaje. Muchas gracias Kim por aceptar la invitación a Historias Mujerón, por mostrarnos ese arte tan bonito, dejarnos tan bellas, de resaltar la belleza de la mujer. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad súper agradecida. Pues espero que sigan contando con mi apoyo, con mi talento. Estoy abierta a las invitaciones. Cerramos un capítulo más de Historias Mujerón. Espero que terminen su Halloween escalofriante y con buenos outfits. Recuerda seguirnos en Mujerón Jeans, en Mujerón.cl, puedes encontrar en Santa Filomena 440, local 6. Mujerón te quiere dar las gracias por asistir a la entrevista de Historias Mujerón, así que ten tu regalito. Espero lo disfrutes. Te traje un detalle, de verdad, muchas gracias. Salicas Mujerón Felicidades Hola